La verdad es que antes que nada, gracias a América Digitales, la verdad es un goce estar aquí el día de hoy viendo a tanta gente, tantos clientes, tantos colaboradores, tantas alianzas. La verdad es que es un espacio espectacular para poder hacer negocios con los clientes. La verdad es que como nos ha estado ayudando, de entrada es, yo he visto que hay muchos de nuestros clientes que están aquí participando, de manera, digamos, como en todas las charlas lo han hecho. Entonces, es un goce poder ver esta convivencia, poder tener la oportunidad de estar de una manera presencial con toda la gente y poder compartir las experiencias que tenemos y también poder compartir las soluciones que tenemos para ofrecer aquí en América Digital. Entonces, la verdad es que ha sido un placer. No, exacto. Es que sea una retroalimentación de las necesidades con lo que viene en tecnología, porque la tecnología vaya que avanza sin piedad y tenemos que estar a la vanguardia, ¿no? Tal cual. Ya eso es, nos hemos dado cuenta, ¿no? Realmente, en los últimos, me atrevería a decir que en los últimos 10 años, se ha cuadriplicado la cantidad de, digamos, de empresas que están disponibles. La tecnología hoy con soluciones como lo es la inteligencia artificial, como lo es muchos de nuestros clientes, las estrategias que están tomando para irse hacia la nube. Hoy lo que me he dado cuenta es que la cantidad de información se está duplicando. Me han compartido varios de mis clientes que la información se les duplica cada dos años, la cantidad de información. Entonces, es algo muy interesante porque hay que crear modelos importantes para poder proteger esa información y, sobre todo, cómo le sacamos ventaja a la información que hoy tenemos. Ahí es donde juega un rol muy importante todo el tema de inteligencia artificial, de cómo a través de la información que tenemos de los usuarios, cómo podemos hacerle la vida más sencilla a los seres humanos, ¿no? Entonces, yo creo que es un espacio espectacular para poder convivir, para poder relacionarte, para poder apoyar a los clientes también a que tengan su información protegida y lista para cuando la necesiten. ¡Suscríbete al canal!